Nunca usé un antifaz Voy de paso por este mundo fugaz No pretendo parar Dime quién camina Cuando se puede volar Mi destino es andar Mis recuerdos son estela en el mar Lo que tengo lo doy Digo lo que pienso Tómame como soy Y va liviano Mi corazón gitano Que solo entiende la tira contra mano No entiendes amarrarme Y dominarme Que soy quien elige como equivocarme Abriéchame que si llega el cielo Me puede ir mañana Que soy gitana Que soy gitana Sigo siendo aprendiz En cada beso y en cada cicatriz Algo pude entender De tanto que tropiezo Yo sé cómo caer Yo sé cómo caer Y va liviano Mi corazón gitano Que solo entiende la tira contra mano No entiendes amarrarme No entiendes amarrarme Ni dominarme Que soy quien elige como equivocarme Aprovechame que sin llegar a ser me puedo ir mañana Que soy gitana Vamos y vemos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Toma y vamos Que la vida es un goce Es normal que le temas A lo que no conoces Quiero verte volar Quiero verte volar Ah, 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 ah Mi oliviano Mi corazón gitano Que solo entiende la tira contra mano No entiendes amarrarme Ni dominarme Que soy quien elige como equivocarme Si mi la ayer aprovecha Hoy que me voy mañana Que se quita a mí Que se quita a mí Gracias.